y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión vengo a presentarles este breve vídeo en esta ocasión les voy a presentar un cobra 29 ltd chrome este radio es una perfecta opción para quien busca un radio elegante que haga juego con la cabina de su camión este radio por aquí podemos verlo ya con sus tapaderas cromadas estas tapas son originales del radio la iluminación de este cobra 29 también originalmente es en color azul la combinación es cromo con negro a este le agregamos las perillas con punta de brillante color azul para que se vea todavía más lujoso aquí lo podemos ver en los laterales este radio incluye su micrófono cromado su base cromada es la base regular pero también es cromada una muy buena opción si tú quieres tener un radio que se vea que luzca bastante bien en tu cabina aparte de las perillas también se le dio un poco más de potencia de la original que tiene este es el cobra 29 ltd chrome también puedes mandar a hacer el tuyo con iluminación y las perillas diferentes por ejemplo podemos cambiar la iluminación a color rojo con perillas rojas o hacer la naranja o al color que tú quieras también color blanco todo para que haga juego con el interior de tu camión este es el cobra 29 ltd chrome una opción económica para tener un buen cv radio instalado yo soy el junior de mister xcb shop nos vemos la próxima